Ah, bueno, creo que llegó el momento. Hora de hacer videos de Street Fighter Duel. Total, ¿qué podría salir mal? Ay, Dios mío. ¡Malditos traumas! ¿Eh? ¿Qué chucha está pasando? Bueno, en otro momento tocará reprimir traumas. Ahora toca ver el chismecito. ¡A su madre! Así que eso podría salir mal. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos, gente. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Volvemos a los videos, gente. Ya pronto haré los otros que corresponde. Pero también le daremos a Street Fighter Duel. Y hoy vamos a hablar de este modo. Que bueno, más que nada unos consejos para completar todas las misiones. Ya que hay tres misiones en concreto que algunas personas son medias pobres. Fallas técnicas, espere por favor. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! No hay que decir esas palabras. Que cada vez está más cerca el mes del orgullo. Y no queremos problemas. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno. Como decía, tres misiones en concreto. Que algunas personas son medias pusilánimes. Porque algunos ya estaban proponiendo borrarlas y todo. Siendo que tampoco son tan complicadas. Gracias a un truquito. Aunque bueno, antes de mencionar eso. Vamos a resumir un poco todo este evento. Aquí se pelea en PvP en tiempo real. En donde la gente, bueno. Pareciera que son todos jugadores de Rugal. Porque... Ay, no puedo decirlo. O si no, la Krill volverá. Van con lo más roto posible. Tenemos al día tres reinicios de personajes. Por si nos tocaron las cosas más rancias de la vida. Y si te pegas la viciadota de tu vida. Ganarás diamantes. Pero no, hombre. Si somos sinceros. Es bastante imposible. Ahora sí vamos a lo importante. Así que ahora. Por eso el video pasará a llamarse. El secreto del modo recluta. Obten todas las recompensas. Oh my god. Vallas técnicas. Espere por favor. Ay, no. Ahora que hice. Nada de clickbait. No queremos atraer a esa clase de personas. Por esa misma razón. Hemos incluido chascarrillos. Yo sabía que faltaba algo. No me hagas volver de nuevo. El editor ocupa el Sony Vegas 10. Esa cosa es viejísima. Va a terminar explotando. ¿Cuándo? Ya no quiero editar más. Por favor. ¡Cállate! No quiero quejas. Perdone, perdone, señor. Y amo la Kree. Bueno, bueno. Como decía. Hay un truquito para estas tres misiones. Ya que algunos dicen que es muy complicada. Porque bueno. La gente sí o sí va a ir con lo más roto. Bison es infernal. Jen es maestro. Yuri es infernal. Rose es maestra. Y con eso no tenemos ninguna de las tres facciones. Viento, trueno y fuego. Pero lo que descubrimos en un directo es que desde el puntaje 1000 hasta el 1100, sí o sí te toca pelear contra bots. Y estos muy pocas veces van a ocupar un Bison. A menos que tengas muy mala suerte. Aparte que bueno. El puntaje inicial siempre es 1000. Así que sí o sí las primeras peleas van a ser contra robots. Así que ahí mismo ustedes pueden aprovechar esto. Pero luego, ¿qué hacemos cuando estemos arriba de 1100 y nos toque contra las personas reales? Bueno, ¡nos ponemos a perder como condenados! Y de hecho, para eso también va este otro truquito para perder puntos. Cuando encontremos pelea, si nosotros le damos a la flecha al lado de selección, ahí está marcado. Nos tirará esta siguiente pantalla. Ahí le damos tranquilamente confirmar. Y bueno, perderemos 10 puntos. Y así volveremos a pelear contra robots. Podemos estar todo el rato hasta completar nuestras 3 misiones. Ya que bueno, una es 3 de trueno. La otra, 3 de fuego. Y la otra, 3 de viento. Y sí o sí tienen que ser victorias. Lamentablemente, no funciona poner un maestro como personaje reemplazo. Por si no tenemos 3 de la facción que queremos hacer la misión. Así que, tocará hacer el cambio de personajes que mencionábamos antes. Bueno gente, hasta aquí el video la verdad. Esos eran los puntos más importantes a destacar de este modo. Así que si llegaste hasta este punto del video, es porque eres de la gente chida. Así que te lo agradezco todo el tiempo que te tomaste en ver esto. También te agradezco si dejas tu like y lo compartes. Y bueno, todo eso que siempre se dice... Recuerda que tenemos Discord, el café y lacras. Link en la descripción. Nos estaremos viendo en un próximo video. Ja ja. Porque si gente, van a venir más. Hasta la próxima.